Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos al video de hoy. El video de hoy va a tratarse del evento del Día de Muertos aquí en Gutiérrez Zamora y pues vamos a ir a ver un poco de lo que hay y pues se los voy a compartir. Vamos a ver qué encontramos, según tengo entendido, la panadería Olmeca se sumó a lo que es este evento y pues vamos a ver qué nos encontramos en el parque, así que acompáñenme. Así que pues vamos caminando. Amigos, ya hay bastante gentecita que anda ahí en el evento. Sí, pues vamos a ver qué show. Ser mujer es delito, llorona, con sanción bien definida. Te agarran cuatro canallas, llorona, y te arrebatan la vida. Desde la frontera norte, llorona, hasta la frontera sur Hay un reguero de huesos, llorona, que una vez fueron tú Ay, de mi llorona, llorona descuartizada Amigos, yo pensé que de aquel lado vendían cosas, pero no, pensé que había como exhibición o algo así No, venden comida así Serán las obras del narco, llorona, será el marido celoso Será el sistema completo, llorona, el que te entierre en un foso Amigos, pues hay demasiada gente Y, pues no sé, como que me engento Y, pues no sé, la verdad está muy bonito el evento Mucha gente salió, empezó a salir Y, pues vamos, vamos a ver ahorita qué hacemos Porque, no sé, no me gusta andar mucho tiempo aquí en el parque Así que, pues nada, vamos a continuar Vamos a comprar una tortita de champiñón hawaiana Me queda una de mí, centetista Una de champiñón ¿Champiñón? Sí, don ¿Te pongo tortita y tantas aparte? Sí, por favor Sí Amigos, qué recapitulado Sí, es de dieta Vamos a comprar heladita, amigos Le llevamos la tortita Y, vámonos por una heladita No, porque a la niña se le antojó Y, pues ya mucha gente ya se está yendo, amigos Del evento Ya, poquillo, poquillo La verdad, estuvo muy bueno, pero no sé Mírala, ya van caracterizados No sé No se me da mucho andar así en eventos Pero voy a andar más seguido Amigos, pues ya venimos de regreso Nos sentamos aquí tantito para descansar Pero la verdad, no estoy tan acostumbrada Que hay mucha gente El evento estuvo bueno Me gustaron mucho los altares Pensé que iba a haber como una zona De exhibición de cosas como Artesanas O algo así Y este Pero, pues no, era vendimia Yo pensé que las carpas Iban a ser para eso Pero Creo que mañana Si no me equivoco Es el de la serie sola En fin, la verdad Pues ya vamos para la casa Vamos a descansar un rato Y pues voy a subir este video Hoy mismo Así que van a estar viendo este video Hoy El día que se hizo el evento Porque para mañana No voy a tener tiempo Así que subiré este video Hoy Y pues nada Qué bonito, qué bonito Mi Gutiérrez Zamora Compartan este video Denle like a la página Comenten qué les pareció Comenten qué les gustaría ver Aquí también Qué les grabe Y ya se te cayó Y nada Muchas gracias Y la gente que se me quede viendo Hábleme Salúdeme Siento raro Que nomás me vengan Digo, no sé Traigo a lo mejor un frijol O un granito No sé Me siento raro Pero de verdad Con confianza Háblenme Y yo Con todo gusto Me quedo a platicar Con ustedes Obviamente no horas Porque No hay cosas que hacer Pero Con todo gusto Una fotito Que lo que ustedes quieran Nos vemos Bye ¡Suscríbete!